Luego de una noche que quedará en la historia, la gira de Soñando por Cantar continúa. ¡Explote todo! ¡Un, dos, tres, dale! Esta noche a las 21.15, canta Calapate y una nueva provincia comienza a soñar. Este es el programa que une a la gente de todo el país a través de la música, a través del canto. Argentina se prepara para vibrar una vez más. ¡La fiesta del pueblo argentino soñando por Cantar! ¡Vale! En Picos desde Calapate, esta noche a las 21.15 por Canal 10.